Bueno, soy Juan P. Michelini, de Mendoza, Gualtallari. Bueno, el evento es un evento increíble, la verdad que ya lleva varios años, pero cada año vemos que es impecable todo, la temperatura de los vinos, los vinos están increíbles, el servicio, el formato, las charlas, la verdad que tremendo. Mientras más eventos como este hayan, va a ser mejor porque de eso se trata, de comunicar la cultura de cada lugar.